Doctor Blue, tienes que ver esto. Está bien. ¿A qué huele aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Me! ¡Oh! ¡Uff! Doctora Fetki. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¿Son gusanos? Y se mueven, amigo. ¡Oh! Este gato llegó con un grupo de rescate. Y a menudo cuando tienen animales nuevos, los traen aquí para que los evaluemos. ¡Doctora Fetki! Tengo un gato con gusanos. Me encantaría quedarme el caso. Pero tengo otras citas muy importantes. La doctora Fetki es capaz de hacerse cargo de esto. Así que se lo pase a ella. ¿Te encargas? De acuerdo. No hay problema. Sí. Gracias. Tenemos un gato que tiene una herida en la cola. No sé cómo pasó. No importa. Solo hay que curarlo. Es mi primer caso de gusanos. Voy a sacar los gusanos. Diría que soy muy valiente, no como otro doctor que conozco. Odio los gusanos. ¿Sabes cómo se llama, doctora Fetki? ¿Cómo? Maggie. No es cierto. En serio. Eso es dulce. ¡Maggie! No tenemos mucha información de este bebé. Es un gato de albergue y acaban de traerlo. No sabemos qué pasa, excepto que tiene una lesión muy fea. Maggie tiene una herida penetrante. Y las moscas rodearon la herida, pusieron sus larvas y por eso ahora tiene gusanos en la herida. Puede que sea desde un par de días hasta unas semanas. Los gusanos se están comiendo la piel muerta. De hecho, intentan mantenerla limpia, pero hay que quitarlos. Y quitar la piel muerta también. De acuerdo. Bueno, te daremos analgésicos. Estos gusanos no están estériles. Tenemos que sacar a los gusanos, limpiar la herida, tanto como podamos, y luego cerrarla. Becky, necesito que reces. Para que no nos asustemos cuando presione, porque no va a ser bueno si no puedes sentir el pellizco, ¿sí? No quiero amputar esto. ¿Lista? Ay, sí, bebé, perdón si te lastimé. No queríamos lastimarte. Sí, lo sé, perdón, pero son buenas noticias. Maggie aún puede sentir su cola, así que no tendremos que amputarla. Hay que ponerle lidocaína en la cola para adormecerla y empezaremos. Van a salir de ti, en serio que sí. No puede ser, no les gusta la lidocaína, es como si huyeran. Ay, mira, ¿no te gusta la lidocaína, gusanito? Cuando quite los gusanos, puedo limpiar la herida, cerrarla y estará lista para la adopción. Hola, ¿cómo estás? Soy el doctor Ross. Priscila. Háblame de Claude. La vi en su caja de arena y me di cuenta que estaba orinando sangre. Sí. Pensé, tiene un problema y vinimos. Y aquí estamos. Muchas cosas provocan sangre en la orina. La irritación, si hay un cálculo o cualquier tipo de cristalización. Lo que quiero hacer se llama asistocentesis. Tomo una jeringa y entro directo a la vejiga. Es un procedimiento indoloro. Sí. Y no es diferente a sacar sangre. Bien. Cuando tenga la orina, podré ver la pared de la vejiga y asegurarme de que no haya cálculos y de que no haya una gran cantidad de cristalización. Los cristales pueden convertirse en cálculos, así que sacaremos orina si ella coopera con nosotros. Veremos. Es muy amorosa o puede serlo, pero no le gusta que la toquen. Sacaremos orina de la vejiga. Tomaremos precauciones por si Chloe se enoja. Será mejor ponerle un bozal. Ponerle bozal a un gato. No. Es casi imposible. Pero tengo personal con mucha experiencia. Y todo saldrá bien. ¡Mira eso! Kaila, necesito que sostengas las patas. Por favor, sosténla. Intento sacar una muestra de orina de Chloe. Pero ella se porta mal. No coopera. Ponle la toalla. La cubriré con la toalla. Le ponemos una toalla sobre la cabeza para que sienta que está oscuro. Y así se relaje un poco. No les preocupa lo que les rodea, porque todo está oscuro. ¿Tienes el cuello bien sujeto? Sí. Aquí vamos. Tenemos a Chloe en posición. Y al fin puedo tomar una muestra de orina. ¡Mira eso! Usaré el ultrasonido para ver si hay cálculos, cristales o inflamación. La vejiga se ve bien. La pared no se ve gruesa, como puedes ver, pero no veo cálculos y eso es bueno. Algo de cristalización, pero la mayor parte se ve bien. Sé que Chloe y yo estamos felices de terminar. Y lo mejor es que fue sin rasguños. Tuvimos que ponerle un bozal. Estaba... Fue difícil. No estaba seguro de que... Es combativa, sí. ...pudiéramos... Sí. Cierto, estuvo bien. Las buenas noticias son que en el ultrasonido no vi cálculos. ¡Sí! Sí, no tenemos que preocuparnos por la cirugía. Es perfecto. Pudimos sacar orina y no salió sangre. Es de buen color, como debe ser. Pero tenía algo como un globo de nieve, como si fueran copos. Cuando ves eso, suele indicar cristales. Los cristales pueden convertirse en cálculos. Sí. Quiero analizar esto y asegurarnos de que no haya glóbulos blancos. Eso indicaría una infección o bacterias en la orina. Recibiremos los resultados mañana. Creo que eso es lo que haremos. Y así iremos en la dirección correcta. Bien, asombroso. Sí, ¿tienes alguna pregunta? Es todo. Pueden irse. Gracias. De acuerdo. Adiós, Chloe. Ahora eres una dulzura. Mira. Ronroneo un poco. Así es. Bueno, hasta luego. Gracias. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Hay que ponerlo aquí. Hola, Sutter Butter. ¿Qué pasa? Traeré una manta. Ya le dieron dos convulsiones. Oh, oh. Una el domingo. Eso es, amigo. En la tarde y pensé que se iba a morir. Pensé que había muerto. ¿En serio? Así de malo fue. Guau. Y me preocupa que sea el ojo, que la presión aumente en el ojo que le queda. Sí. O si será por las heridas originales de hace tres años, cuando lo lanzaron de un auto. ¿Lo lanzaron de un auto? Lo lanzaron de un auto en movimiento en la I-45 y golpeó la barrera de cemento. Un buen samaritano se detuvo, lo recogió y lo llevó a un albergue a donde suelo ir. Y así conocí a Sutter y le hablé a mi mamá de él. Y ella fue y se enamoró de él y lo acogimos. No lo hubiera adivinado. Te ves bien, amigo. Es sorprendente. Bueno, su oreja perdió parte de su oreja, tenía trauma en el hocico, los colmillos. Perdió unos colmillos. Pero lo que más me preocupa es que... Tiene convulsiones. Sí. Lo peor sería que tenga una lesión en el cerebro que provoca las convulsiones. Sí. Debemos ver si es algo sistémico. Claramente tiene presión alta en los ojos. Debemos revisar su presión sanguínea y ver si hay... Si es una posible causa de las convulsiones. Los gatos pueden tener convulsiones por muchas razones. Exposición a toxinas, trauma en la cabeza, una lesión en el cerebro, un tumor en el cerebro o hasta hipertensión. Como Sotter Botter tiene un historial de glaucoma, voy a revisar su presión sanguínea y pedir análisis sanguíneos para ver si pasa algo más. Lo que se necesite para saber qué le pasa, bueno, era el amor de mi mamá. Sí. Fue difícil perderla, pero yo... No, entiendo. No puedo perderlo, es parte de ella. Y... Siempre que lo veo y lo abrazo, peso en ella. Y... Es un gran gato. Cuando tengo un mal día, él me espera, me hace... Me hace sonreír y... Todos amábamos a tu mamá. Era de mis clientes favoritas durante los últimos tres años. La conocí aquí en la clínica. Sí. Y siento lo mismo. Un sentido de obligación de cuidar a Sotter Botter por ella. Y... Queremos verlo ser feliz... Y saludable el mayor tiempo posible. Ahora vuelvo. Bien. Vamos. Pórtate bien. Siempre, mamá. Sé un buen chico. Creo que probaré con la cola. Cuando revisamos la presión sanguínea de los gatos, los gatos intentan retraer la pata. Solo es un poco más difícil. Puedes revisar en la cola porque hay un vaso ahí. El gato se estresa menos. Buen chico. Dile con cuidado, Dr. Lavin. Espero que no sea una lectura correcta porque... Sí, es muy elevada. Está demasiado elevada. Sí. Eso... Espero que no fuera real. Ajá. La presión sanguínea de los gatos debe estar debajo de 140. Quiero... Quiero revisar de nuevo y asegurarme de que es correcto porque esto es muy... Muy elevado. Me da... 250, 260. No es bueno. Me da... 250, 260. No es bueno. No es bueno. Es extremadamente alta. De hecho, es muy peligroso. Ah... Le daremos medicamentos de inmediato para poder bajar su presión sanguínea. Claro. Muy bien. Sea amable. Bueno... Tenemos una presión sanguínea muy alta. Las lecturas que muestran son 250, 260. Con la presión sanguínea así de alta es un nivel peligroso. Tenemos que bajarla lo antes posible. La presión alta, la hipertensión sistémica, definitivamente puede ser la causa de las convulsiones. Aunque... No descarto al 100% que no tenga algo más. Pero veremos cómo responde cuando su presión baje con el medicamento. Ahí está. Sí. Buen chico. Me portó bien. Muy bien. ¿Cómo estás? ¿De acuerdo, gracias, don? Sí. Eso, perfecto, perfecto. Lo sé, lo sé. Bueno, te veremos en unos días y lo revisaremos y esperemos que la presión haya bajado. De acuerdo. Gusto en verte. Gracias. De acuerdo. Igualmente. Eres un buen chico. ¿Y tu lugar favorito? Ahí está. Hola. Hola. ¿Cómo va todo? Bien. ¿Cómo te va? Bien. Sutter Butter. ¿Qué pasa, Grandulón? ¿Cómo ha estado? Ha estado corriendo, comiendo, durmiendo. De acuerdo. Vamos a sacarlo de ahí. Ven. Adelante, Grandulón. Estás bien. Hoy volveremos a medir su presión sanguínea. Antes de llevarlo atrás, quería mostrarte esto. ¡Oh, es él! Es él. ¡Guau! Es lo mejor. De acuerdo, Sutter Butter. Es el momento de la verdad. A ver si podemos medirla. El otro día, su presión sanguínea era como de 250. ¿Qué? No puedo creer estas cifras. Vamos, amigo. Muy bien, muy bien. ¡Water Butter! Aquí estamos, aquí estamos. También buenas noticias, muy buenas. Que sean buenas. Bueno. Después de revisar su presión sanguínea muchas veces, el resultado es de entre 140 y 160, que es excelente. Si se queda en ese rango, creo que estaremos bien. Me encantaría volver a revisarlo en un par de semanas para asegurarnos de que se quede en ese nivel. Y no necesite un ajuste. Creo que estamos bien. Fantástico. Bueno, de acuerdo, Grandulón, son buenas noticias. Son buenas noticias. ¿Seguiré aquí mucho tiempo? Ese es el plan. Es mi mundo. Porque queremos que tenga una vida larga, feliz y saludable. Es un buen gato. Ah, sí. Es un buen chico. Tiene sus propios calcetines. Bueno, no puede ser mejor que eso. Es el mejor gato del mundo. ¿De acuerdo? Nos vemos, amigo. Hasta luego. De acuerdo, nos vemos. Cuídense. Igualmente. Igualmente.